Hola que tal amigos, bienvenidos a Farming Simulator 19 El día de hoy pues vamos a hacer una continuación, este es el capítulo 3 de creando esta granja aquí en Ravenport Y bueno primero que nada quiero comentarles mis finanzas Acabo de comprar este Razer, que está genial, vean Se le puede poner las cintas tensoras y se llama Gator Y se le puede bajar, esto es como para, lo voy a utilizar para estar viendo los cultivos Para ir a visitarlos y pues quiero comentarles lo de mis finanzas Miren ahorita acabo de comprar, aquí está Gasté 70 mil pesos en el Razer y en su remolque, compré también el remolque Y acabo de comprar una tierra, vendí las 6 que habíamos trillado Habíamos cosechado ya y acabo de comprar el terreno 8 Este terreno tiene maíz y creo que nos va a dejar muy buen dinero Acabo de pedir un préstamo al banco de 500 mil pesos De los cuales pues los debo completamente Debo 500 mil pesos y me quedan 360 mil después de haber comprado el terreno 8 Que cuesta, déjenme les digo Cuesta un millón doscientos doce mil doscientos ochenta y ocho pesos Bueno si eran dólares verdad Entonces esto es lo que tengo, acabo de comprar el 8 El 8 tiene maíz, ya tenemos aquí las trilladoras Y pues vamos a ver como nos va con la trilla del maíz Vamos a empezar Está toda sucia Vamos a utilizar la CR1090 Y la vamos a iniciar Bajamos el cabezal Y pues listo miren Ay, abrió el tubo este A ver, esperense, esperense Porque aquí nos vamos equivocando Empezando y empezando mal A dejar, no, no, no Se ve súper mal esta línea aquí, a ver Ahora sí llevamos ese surco ¿Qué tal? Es un terreno de aproximadamente 15 hectáreas Por eso es que está tan enorme este terreno Y está cultivado de maíz La tonelada para que se vayan dando una idea Este es el maíz Está en mil doscientos setenta y cuatro Aquí en Rancho Ojalá y pueda subir en el transcurso de que hacemos la cosecha Pero más o menos anda Lo más que lo he visto Son como mil quinientos pesos Tenemos también la otra máquina El camión Esta Acabamos de dejar Es la Class La Legion Ocho mil novecientos Es súper poderosa esta Esta cosechadora Vamos a enganchar el Uy, uy, uy Vamos a enganchar el cabezal Y voy a quitar Que me espera este cuate Esta es la silberada que traemos con el cabezal Escúchenla Y la vamos a mover Hacia este lado Aquí está este cuate Todo desesperado Ya, mírenlo La vamos a dejar de este lado A ver si no nos dicen nada Los compañeros de aquí De este silo Y pues Ya, ya voy, ya voy A ver Lo vamos a acomodar aquí Este terreno se empieza De esta manera Porque pues del otro lado Ya tenemos la otra Amarilla Vamos a desplegar Aquí vamos Ya contratamos Ya contratamos al ayudante Vamos a ver si es Capaz de dar vuelta aquí Es mejor empezar Desde este De esta orilla Porque al final Ahí estamos De ahí de vuelta Entonces de una vez Desde el inicio Vamos a empezar Con esta Con esta orilla Listo Ya Ya se va a acomodar Nos vamos a ir Directamente Ya por el camión Que lo dejamos Creo que en rancho A ver La última vez Lo dejamos en rancho Que onda Que les digo Aquí está Roadrunner Vámonos A ver Para donde vamos Así Aquí es donde Diario choco No he hecho Nada más Más que el préstamo De 500 mil pesos Que Que les comento Que pedí Para poderme Quedar con algo De capital Y este Pues vamos a ver Como nos va Aquí con el maíz Está media Pues que les puedo decir Está un poco Económica La tonelada Este Fíjense Por ejemplo De habas de soya Andará Más o menos En Que les digo 3100 pesos Aproximadamente 3100 pesos Anda la La Este Las habas de soya Aquí nos vamos A bajar Miren Cómo va Las habas de soya Me gustan Bastante Porque Las pagan Muy bien Miren Ahorita No es el mejor Precio Y vean A cuánto está 2999 Prácticamente En 3000 pesos A lo mejor Si sale menos De Si de este Van a salir 200 toneladas A lo mejor Por ejemplo A lo mejor De habas de soya Saldrían 100 O 110 Pero son Muy muy bien Pagadas Les recomiendo Mucho ese cultivo Y pues Vamos a ver Esta Ya casi llena Nos vamos Al camión A ver El camión Está aquí Y pues Vamos a acercarlo Para allá Ya nos está Esperando Así que Vamos a meterle Vamos a pisarle A este Roadrunner Insisto Es un T800 Pero ya Le pusieron La marca De Lizard Me gusta Mucho En verde A ver Cómo le vamos A hacer Aquí Yo creo Vamos a ir Por acá Por atrás Los entramos Ándale Písale A caray Se metieron Las milpas Por aquí Miren Qué les digo Con estos simuladores Fíjense Lleva Una vuelta No Ni una vuelta Vuelta y media Y ya llenó Que son aproximadamente 15 toneladas ¿No? 14500 Sí Más o menos Perdón Mira Mira diario Lo tiran Ay Con estos Ay con estos Ay con estos ayudantes A ver Sí Son 14500 Kilos 14500 Toneladas No hay nada más 14500 Toneladas Vean nomás Lo que estoy diciendo 14 toneladas Y media Y pues Vamos a irnos Para donde está La otra La class Yo pienso Que deberíamos De traer Otra Máquina ¿No? Es que Queremos Ahorrar Quizá Nos salga Mejor Rentarla La alquilamos Y más rápido Acabamos ¿No creen? O nos esperamos ¿Qué hacemos amigos? Mira esta Hasta donde se va Ya se la quitamos Al ayudante Vamos a 10 Km por hora Es super fácil Traer el maíz Porque Si hay surcos Y te puedes basar Por ejemplo Yo me baso En la bolita De aquí del medio Que es el Limpiabrisas O en el centro Del volante Y ese lo dejo Aquí en este surco Que vamos Es super fácil Triar Este Cosechar maíz Vamos a evitar Gastar En ayudantes Porque ahorita Estamos ahorrando 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 Y nos va a quedar Y nos va a quedar Muy buen dinero De este terreno Muy muy buen terreno Yo pienso que Que vamos a seguir cosechando Pero Pero también Yo pienso que ya vamos a empezar a sembrar Quiero crear una granja De Comprar unos caballos Y comprar Este Cerdos Nada más que los cerdos Comen bastante Bastante maíz Vamos a aventarnos Aquí La vueltita Uy Vamos a subirlo Aquí vamos bien Llevamos más o menos 12 toneladas Todavía le queda Un buen Un buen espacio A ver Vamos a ver Aquí atrás Acá ya está llenando ¿Verdad? Si llevamos El 72% Muy bien Vamos bien La otra Nada más Va Y viene Y a la media A medio camino Ya llenó ¿Verdad? Es que está muy muy largo Este terreno Si no mal recuerdo Son 17 hectáreas O 15 hectáreas La verdad no recuerdo bien Luego les paso el dato Bueno entonces Vamos a salir En esta ocasión Yo voy a llenar Esta tolva Y vamos a poner Las máquinas a trabajar Para que no se haga tedioso Esto De igual manera Ya saben Cuanto me costó El terreno Y Pues Lo más importante ¿No? Que pedí Un préstamo De 500 mil pesos Que me van a ir Descontando Este Me van a ir Descontando Del Día a día A ver Será aquí Ahí Vamos a meter Otro Ahí es ¿Alcanzaremos a llegar? ¿Qué dicen? Yo digo que sí ¿No? Nos esperamos Porque me voy a ir Caminando Ya que esté cerca Del Del camión No pasa Lo que llega Vamos Para que descargue Esta Vean Ya terminó Ya llenó La tolva En el tractor En el tractor Tenemos ya 17 toneladas 18 A ver Que tendrían Que ser Le caben Como 15 A esta Esta es un poco Más grande Miren 28 toneladas Ya Listo Ah Le hace falta Échale Ahora sí Ya terminó Ey No lo tires Bueno muchachos Pues vamos a esperar A que Trillen Estos Estos Cuates ¿Qué tal amigos? Ya estamos Por terminar Vean Este es el terreno 8 Y llevamos Unos cuantos Viajes Ya Chequen Llevamos Unos ingresos Bueno Ahorita les comento Los ingresos Este ya llenó Tolva A ver Es que ya están Por terminar Las dos La clase Llevan 15 toneladas Casi 16 Y esta Lleva Ya 13 toneladas Yo creo Que las dos Van a llenar Y todavía Una se va Se va a tener Que dar Otra vuelta Les comento Brevemente Este terreno Tiene 15 hectáreas Y llevamos 4 viajes 4 viajes Vamos al camión Bueno Lo vamos a llevar En lo que Terminan Yo creo que van A chocar Se van a trabar Ahí Pero les quiero Mostrar Lo que se Obtiene O sea La meta Era conseguir El terreno 8 Va a conseguir El terreno 8 Porque Está enorme Y da Muchísimo Muchísima Producción Ese Ese terreno Y pues La verdad Es que si lo dio Si lo dio Nos fue muy bien A pesar de que No está tan Tan elevado El precio Del maíz Sale muchísimo Muchísimo Maíz De este terreno Bueno pues De lo que sea Verdad Porque está muy enorme Y Tampoco está Tan económico Porque normalmente Está El más caro Que he visto Es 1540 Algo así El maíz Y creo que lo paga Rancho O elevador De grano Del puerto Lo paga Bastante bien Pero Ahorita nos tocó A 1200 Y fracción Vamos a Descargar Miren El día de hoy No habíamos tenido Ninguna ganancia Por Por cosechas O sea que La que llevamos Ahorita en finanzas Es La real Lo que nos dio Este terreno 8 Vámonos 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 Eh Espérate No lo tires Hija de su madre Ya lo tira Me choca Que lo tire Anda muy Enlodada La New Holland Vean Es que Esta si Trabaja Y mucho Eh Super Práctica Todo Tiene Esta Máquina Ya la voy a Tomar yo Para salir A ver Bajamos El cabezal Ya la voy regando Tan rápido A ver Y pues La otra Ya se lo va a Traer De De Regreso No Acá dejaron Una parte En la parte De arriba Donde está Esta finca El elevador De grano Central Y Diario Dejan Una parte Ahí Por eso Siempre Debemos Redondear Primero Antes De Trillar De Empezar A cosechar De Contratar Ayudantes Debemos Nosotros Darle Una Una vuelta Para poder Redondear Ya nos Trabamos Aquí Eso A ver Vamos Por esta Vamos Por esta Uy Es buen Pedazo Eh No Hombre Anda Toda Enlodada Esta Miren Trae Huellas De Los Zapatos Verdad Ahí Está La Huella De Una Bota Una Bota De Trabajo Miren Ahí Abajo Ya Ya Voltear Abajo Ya Voy Dejando Acá La Mil Para Ver Permítanme Quien Terminó De Trabajar ¿Por qué Terminó De Trabajar Todavía Le faltaba Nos Vamos Para Acá Si Este No Quiso Cosechar Yo Cosecho Hombre Pues ¿Qué Piensa? Nada No Es Cierta A ver ¿Por qué Te Detuviste? ¿Qué Onda Contigo? K K K K K K K Gracias por ver el video. Ahora le llevamos otra vez 6 toneladas. Es que se los juro, una sola ida casi llena la tolva. Y aquí es el pedazo más largo. Vean, ya nomás nos queda este pedacito, vean. Filtramos por cosechado, vean. A ver. Uy. Miren. Miren lo que nos queda. Solamente estos surcos. Vámonos. Lo primero que vamos a comprar son unos silos, porque con el silo guardamos el maíz y lo vamos a vender, o cualquier otro grano, lo vamos a vender al precio que nosotros queramos. Muchas veces está de verdad exageradamente económico. He visto el maíz hasta en 700 pesos. Cuando llega hasta 1540, no se me hace justo. Por eso es muy, muy indispensable comprar un terreno, obviamente. Primero el terreno. Y yo pienso que vamos a comprar el 14. Que esté chiquito, nada más que nos sirva para tener el silo. El silo. Y este, pues donde lavar las máquinas, porque vean. Mira nomás. A ver si no se daña la pintura. Aquí vamos, aquí vamos. Voy a alzar el tubo. Rayos, casi 10 toneladas en esta pura pasada, vean. Sí, sí, llegamos casi a las 10, ¿verdad? Vámonos. Vámonos a descargar. Perdón, perdón. Perdón. Y en lo que esta descarga, vamos a tomar la otra. Y vamos a descargar por este lado. Y pues nos vamos a Rancho. Miren, Rancho lo está pagando a 1,274 y está empezando a bajar. Así que vámonos de una vez. Acá dejamos un pedacito, miren. Ah, pero no es mucho, es un surco nada más. Y Rancho es, entroncamos a la carretera y a la izquierda, casi todo lo que, hasta donde llegue. Bueno, hacemos una pequeña desviación hacia la derecha. Acá está la Silverado, la Cheyenne. Ya vamos llegando aquí a Rancho. Sí, prácticamente ya llegamos. Aquí está una chocita. Aquí tenemos que meterle porque ya lleva 44 toneladas y no sube. Y es el más fuerte. Luego les voy a mostrar el mod del Cascadia, que me imagino que ya conocen, pero los que no lo conocen, descarguenlo. Está muy poderoso ese camión. A ver, vamos a descargar. Estamos 42, casi 43 toneladas. La otra parte. Me encanta este remolque. Está muy, muy genial. Bueno, vamos a finanzas. Nos pagaron el maíz a 1,274 y fueron más o menos, ahorita les comento, miren. Fíjense lo que nos dejó. 362 mil pesos nos dejó esta cosecha. Sí, es que los viajes eran de 60 toneladas, 6x4, 24, 24, fueron como 285 toneladas, más o menos. Miren, 362 mil pesos. Ya tenemos muy, muy buen dinero para comprar algún tractor o alguna otra cosa, pero recuerden que vamos a tratar de comprar algún terrenito y poner un silo. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Ya trillamos el terreno 8 y pues vamos a seguir cosechando porque no queda de otra más que cosechar hasta conseguir dinero. Y pues el objetivo era conseguir el 8. Ya se consiguió el 8. Ya pedimos el préstamo. Ahora el objetivo va a ser conseguir el 4 y el 5 juntos. Nos queda bastante, 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 porque, chequen, cuesta más o menos 811 mil pesos, 812 prácticamente, y 810, 8, 8, 16, son 1,640, 630 más o menos. Eso es lo que necesitamos y pues estuvo buena esta cosecha, bastante, bastante buena. A pesar de que no es muy bien pagado el maíz y que estaba no en su mejor precio, nos fue de maravilla. Imagínense si tuviéramos el silo, con el silo lo hubiéramos guardado y nos hubiéramos esperado a venderlo todo a 1,545. Fíjense, dénse cuenta, voy a sacar aquí rápido la calculadora, porque los hemos visto más o menos en 1,545 por, digamos, 280 toneladas. Son 432 mil, más o menos 440 mil pesos hubiéramos sacado, pero sacamos 362, porque estaba un poco económico el maíz, ¿verdad? Bueno, eso fue todo por hoy. Agradezco su tiempo y atención. Suscríbanse y denle like. Hasta luego.